Gracias a toda la gente que vino, aquí estamos cumpliendo el sueño, queremos dar espectáculo, gracias a mi familia, a mis esposas, a mis hijas, a todos mis compañeros, gracias al Caneo, gracias a Concho, gracias por la invitación. Y le doy bendita y gracias por venir a todos. Quiero pedirle también, que pues, por una parte, por eso estoy aquí, quiero pedirle a mi tío, a Federico Figueroa, que se me hace el favor de pasar. ¡Bravo! ¿A dónde le vamos? Muy buenas noches, gracias por la invitación a mis amigos, los sueños se cumplen, y no hay sueños que no se alcancen cuando las cosas se tienen bien vistas para donde le quieren dar. Fíjense en la tierra y con mucho trabajo, todo negocio funciona y todo sueño llega al cáncer. Entonces, yo no me queda más que decirle la mejor de las suertes. Es un hombre trabajador, y de ahí me queda claro que todo empieza bien cuando la gente tiene ganas de trabajar. Muy buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Morelos, Dios nos lo bendiga. Muchas gracias nuevamente, gracias. Muy bien, muy bien, señoras y señores, bueno, aquí está, nos vamos a lo que es la oración del pueblo.